Mauricio Macri estuvo en el recital gratuito que dio Ricky Martin. Fue un festival organizado por su fundación con el fin de recolectar botellas descartables y pañales a beneficio de los 53 centros de primera infancia de la Ciudad de Buenos Aires. Unas 80.000 personas estuvieron presentes en el concierto, entre ellas el jefe de gobierno. La gente ama a Ricky Martin, son muchos los que lo aman. La verdad que está bueno, una violencia por una causa solidaria y que la juventud lo disfrute. Gracias por ver el video.